El sanduchito, esa forma de atrapar un pie entre otros dos, dentro de un bienio, va a cumplir 80 años en el valle de tango. Creo que ya lo hicimos muchas veces, pero ¿cuál es la historia detrás del sanduchito? En este video te lo voy a contar, seguí hasta el final. Lo primero que me gustaría decirte es que sí, el nombre podría haber sido Sandwichito o Pequeño Sandwich, pero todos sabemos que en Buenos Aires acostumbramos a darle más importancia a los sonidos, a cómo se escucha o cómo se pronuncia, más que a cómo se escribe una palabra. Sí, somos un poco araganes a la hora de hablar. Hace muchos años para saludarnos decíamos ¿qué tul? ¿cómo andamio? Luego ¿qué onda? y ahora un hito ¿todo bien? Difícilmente encontramos a alguien que diga hola ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿qué es de tu vida? Te cuento esto porque hay como una resistencia a mencionar las palabras tal como son. Por eso en vez de Sandwichito cuya N y D producen un pequeño esfuerzo vocal, es más fácil para nosotros los porteños, y hasta más simpático, decir Sandwichito, ya que la N y la G parecieran mucho más fáciles de pronunciar. ¿Será así? Más allá del nombre, hoy vamos a hablar del Sandwichito y de una historia que está pronta a cumplir 80 años, pero comencemos por definirlo correctamente. El Sandwichito también es mencionado como mordida y es lo que llamamos una figura de parada, la cual significa que la pareja detiene el movimiento por un instante como parte del baile para establecer algún juego. En este caso estamos hablando de un movimiento que consiste en que el hombre rodee con sus pies el pie de la mujer, aunque a veces la mujer hace lo mismo y rodea los pies del hombre. Ahora bien, a lo largo de los años hemos visto diferentes tipos de Sandwichitos. El Sandwichito al pie izquierdo de la mujer con pie derecho del varón y resolución de pie derecho. El mismo Sandwichito con resolución de pie izquierdo. El Sandwichito al pie derecho de la mujer con pie izquierdo del varón y resolución con pie derecho y con pie izquierdo. El Sandwichito de pies cruzados, el Sandwichito desde el cruce atrás, el Sandwichito encadenado y turbo. El Sandwichito con pivot, como para mencionar algunos. Como vemos, la panadería del tango tiene para todos los gustos y no importa cómo lo hagamos. Lo que importa es el concepto de atrapar un pie entre dos pies. Y en ese sentido me gustaría saber, ¿cuál es tu Sandwichito preferido? Tu respuesta, dejáme en los comentarios y de paso formá parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de Técnica Cultura o Actualidad de Tango Argentino. Mi nombre es Gustavo Besecri Zabach y ahora sí, continuemos. La verdad es que este movimiento, aunque parece muy pequeño, ha sido un enorme descubrimiento porque desde el punto de vista docente se puede enseñar fácilmente. No produce esfuerzo físico, es entretenido, el alumno lo puede incluir en su repertorio de movimientos y las mujeres pueden utilizar las resoluciones para lucir algún adorno. Así que todos estamos felices y más aún porque sabemos perfectamente que el Sandwichito es un movimiento que se adapta a cualquier espacio. Por ejemplo, si lo bailamos en un escenario, a partir del Sandwichito podría hacerse una colgada u otra figura vistosa y si lo bailamos en una milonga podemos realizarlo bien abrazados o medianamente abrazados, pero habiendo desarrollado precisión para no pisarle el pie a la mujer. En ese sentido, si quisieras desarrollar mayor precisión, te recomiendo que veas el video Hace esto y tendrás precisión al bailar que podés ver en este canal y cuyo enlace te dejo aquí abajo en la descripción. Así que puede realizarse en cualquier espacio y hacer que se luzcan por igual tanto el hombre como la mujer. Más aún, como otros hallazgos en la danza de tango, fue muerta para el desarrollo de muchos otros movimientos. Por ejemplo, de un Sandwichito podría parecer una barrida, pero lo cierto es que de acuerdo con José Vázquez, Lampaso tuvo un periodo y un creador. Según Lampaso, el hombre que tuvo el ingenio de agregarle al tango este concepto se llamó Arturo Intile, aunque muchos lo recuerdan con el cariñoso disminutivo de Arturito. Como fuere, Arturo Intile era un hombre de estatura mediana y portador de unos bigotes anchos, siempre solidarios con su sonrisa, que solía bailar en los clubes como todos los muchachos de su tiempo. Recordemos que los clubes de barrio, además de organizar milongas, fueron también fundamentales a partir de las prácticas entre muchachos que permitieron el desarrollo de nuevas ideas que se agregaron a la danza de tango. Pero el favorito de Arturito es el Club Social y Deportivo Miranda, ubicado en el barrio de Monte Castro, de donde surgieron grandes bailarines como Cacho Lavandina, de quien me refería en la historia del enrosque, cuyo enlace te dejo aquí en la descripción. De acuerdo con la paso, volviendo al año 1944, un día Arturito vino al Club Miranda y en una práctica creó el chancuchito. Arturito era en realidad un bailarín que amaba crear movimientos tanto como ejecutarlos. Con el tiempo, el joven Arturito se convirtió en maestro, realizó varias exhibiciones y se destacó por su agilidad y creatividad. Aquí podemos verlo bailar la milonga de contrapié, llamada así en función de un contrapeso, que también creó en el Club Miranda otro día de 1944. La milonga de contrapié, la milonga de contrapié para pagar la licencia de protestación de protestación y a la embajada. Baja con el trying de tomar el bloque, que también creó en el círculo, que también creó en el círculo, que también creó, que también creó en el círculo de contrapié, que también creó en el caer. Ahora bien, una cosa es crear un movimiento y otra darle un nombre. Los nombres otorgados a cada figura de la danza de tango simplifican el movimiento. Muchas coreografías se construyen gracias a los nombres y de este modo la pareja ya sabe qué figura realizará. Por ejemplo, cuando decimos paso básico estamos simplificando en dos palabras ocho movimientos y ocho cambios de peso que la pareja realiza coordinadamente en tiempo y espacio. Pero en aquellos tiempos muchos movimientos no tenían nombre. Por eso debió pensarse cómo simplificar la acción y el concepto a través de una o dos palabras hasta que apareció el nombre, no como algo pensado sino como algo espontáneo. ¿Quién encontró ese nombre? Según me contó Elsa María Borges de la pareja mayoral de Elsa María. Ella misma, Elsa María, le puso sanguchito porque la imagen de un pie entre otros dos la remitía a la imagen del sándwich. No tengo motivos, claro está, para desconfiar de lo que me contó Elsa María pero tengo más motivos para agradecer que se haya popularizado el nombre para que hoy, al mencionarlo, sepamos de qué se trata la figura. Ahora, si pensás que debía tener otro nombre que no fuera sanguchito o mordida dejámelo en una palabra en los comentarios y de paso aprovecha para suscribirte ya a este canal y activar la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad del tango argentino. Sea como fuere, el sanguchito tuvo tantas variantes como pudieran vérseles pero lo que nadie niega ya es que se quedó como un movimiento consagrado en la historia de la danza de tango. Nos vemos en breve, mientras paso a paso pasa la cultura.